El sábado, el sábado próximo, Julieta Luciana, se juega uno de los partidos más tradicionales del fútbol argentino. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Boca River? No. ¿San Lorenzo Huracán? No. ¿Independiente Racing? No. ¿Gimnasia Estudiantes? No. ¿Talleres Belgrano? No. ¿Niul Central? No. No. ¿Unión Colón? No. Juegan uno de los clásicos más añejos del fútbol argentino, en este caso Chacarita-Atlanta. Lo nombro primero a Chacarita porque se juega en San Martín. Sí. Y han venido de la Secretaría de Prensa de los dos clubes a firmar un tratado por la paz. Digamos, es absurdo que todavía tengamos que hacer estas cosas, pero las hacemos. Digo que es absurdo que todavía nos agarremos a piñas o gente se agarra a piñas porque uno es de otro equipo. Estamos con Lalo, prensa de Atlanta, y Walter, prensa de Chacarita, que vienen a saludarnos. Vamos a firmar un tratado de la paz, en realidad unas fotos. ¿Hay un...? Sí. ¿Qué hay ahí? Le trajimos un presente a Julieta. Y bueno, normalmente nos gusta hacer... Mirá que bien. Mirá que lindo. Embajadora funebrera dice Julieta Pink en rosa. Muy bien. El reconocimiento de su labor en la difusión y defensa de la cultura funebrera. Este se lo ve a mi papá. Este va al negocio de San Martín y lo pone ahí en la vidriera. Bueno, los que no vayan a la cancha saben, el sábado a las 5 de la tarde por Pace Sports y por cada medio debe tener su sitio por internet para verlos también. Van a ver uno de los partidos más tradicionales y viejos del fútbol argentino. Es un clásico de primera, que está en la tercera categoría ahora. Walter. Sí, nosotros con Lalo y con toda la gente de Prensa de Atlanta lo venimos haciendo ya hace dos o tres partidos. Ese juega este clásico. Me parece que lo más importante es que lo podamos disfrutar. O sea, que entendamos que es un partido de fútbol, que es nada más que un partido de fútbol y que lo podamos vivir de esa manera. Que obviamente cuando termine el partido, cada uno va a cargar al otro como corresponde. Por supuesto. Pero que todo el mundo entienda eso. No es que es nada más que un partido de fútbol. Últimamente nos vienen cargando, pero vamos. Hemos podido ver juntos. Hacemos boludos ahora, ¿eh? Sí, estamos boludos. Bien, y escuchamos esta música de La Paz. Bailamos todos. Bailamos todos. Es un ejemplo para todos los demás. Para Boge Río, Racing Independiente, Central Inuels, etcétera, etcétera. Mike Jackson, bueno, si estuviera Río, yo creo que iría el sábado también. Sí. Iría. Yo creo que también. ¿Vos creés que también? Un tiempo acá en la tribuna. Ocho de la noche, dieciséis minutos, veintiséis seis. Entonces que haya paz y que este mensaje sea para todo el fútbol argentino y no solo para este partido. Y que el fútbol le vuelva a ser normal en algún momento. Que todos podamos ir a la cancha, que no haya lío. Es muy básica la cuestión. Que no nos agarremos a pie con otro porque es de otro equipo. Hacia paz. Bueno, nos damos la mano. Nos tiramos, va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!